¿Te has detenido a pensar cuántos ya no están con nosotros? A más de un año del inicio de la pandemia por COVID-19, la transmisión del virus continúa y la lucha de nuestro personal de salud contra la enfermedad aún no termina. No debemos confiarnos, la disminución de contagios no es garantía. En octubre y noviembre del año pasado, se vio un descenso en la propagación del virus. Sin embargo, las reuniones, fiestas y vacaciones en temporada decembrina fomentaron el alza de enfermos. Hoy estamos a tiempo. En esta próxima temporada, ayúdanos a cortar las cadenas de contagio. No te subas a la tercera ola y quédate en casa.